Música Muévete Gótame Que esta noche ya se acaba Esta mano Música Que me vestía con la mano Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adolfo Diaz. Gracias. 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 Morfius. Suéltame de aguaracha. Gracias. 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 People, are you ready? People, are you ready? People, are you ready? y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Tiburá, Tiburá Tiburá, Tiburá Tiburá, Tiburá ¡Tigurón, tigurón! 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 Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares Levanten las manos los que tengan celulares Prendan las bombillas, prendan las bombillas Los que tengan los celulares que los prendan Imagínate Tú y yo en la playa Lo que tenga todo esto que brille, que los prendan La arena Así mismo, venga, venga, venga pa' allá Mira cómo se ve eso El sonido de las olas Recuerda que los prendan las bombillas Bésame Tócame Y baila Mira cómo se ve eso Y baila las bombillas Y baila las bombillas Y baila las bombillas Canta fieca que desvira Veneno de serpiente Lloré en el camino del viento Todo esto me ha visto a cualquier lugar Lloré en el camino del viento Lloré en el camino del viento Lloré en el camino del viento Voy soplando agua ardiente Una tierra que fría Una tierra que fría Por el camino del viento Todo esto brilando agua siente La tierra que fría 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 para mí a la luz yo quiero que le va a ser todo que tenga celular Pobíllalo, 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 pobíll Música Música Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Y el pum 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 Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Y la pum 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 Y la pum 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 Gracias por ver el video. 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 Más duro. Más rápido. Más duro. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y dónde está el más fiestero de la pista? A ver Levantando las manos bien arriba la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, 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 arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Y la colita para arriba, con las manito para abajo Y la colita para arriba, para arriba, para arriba Con las manito y las cinturas moviendo esa caderita Vamos a ir bajando las dos manitos en el piso Atención, la colita para arriba Con las manito para abajo, con las colitas para arriba Con las manito para abajo, con las colitas para arriba Con las manito para arriba, con las manito para arriba Con las manito para arriba, con las manito para arriba Con las manito para arriba, con las manito para arriba Con las manito para arriba, con las manito para arriba Saltando sin parar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!